Ganó Boca en la Bombonera, le ganó 3 a 2 a San Lorenzo, lo dio vuelta después de un primer tiempo un poco complicado y estamos aquí en la salida de la Bombonera para hablar con los hinchas, para ver qué opinan de este partido, de este clásico que Boca ganó y ganó bien, más que nada en el segundo tiempo. A ver, amigo, ¿cómo te va? ¿Qué te pareció el partido? Dos partidos distintos, primer tiempo, segundo tiempo. Y Nelly, sacate el puente, el orto. La verdad que, bueno, bien, ganar a San Lorenzo, muy bien. ¿Alguna figura, algún podio? Podio, la verdad que al uruguayo no lo vamos a poder bancar el 25 porque lo jugando bárbaro. Jiménez me gusta. Y como podio, bueno, se destacó Sarachi, fue el mejor partido de su vida. Pero bueno, bueno, bien, se ganó. Se ganó San Lorenzo, pero llega un montón de partidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba el primero, sensaciones positivas. Dos partidos completamente diferentes. Creo que todos vamos a coincidir. A ver, ¿cómo están? Vengan, vengan, vengan. De España. ¿De España? Sí. Bueno, ¿qué le pareció el partido? Muy buen partido. El segundo tiempo. Primero un poco más parado, pero el segundo tiempo muy bueno. Y la experiencia de la bombonera, venías por primera vez, supongo. No, bueno, vine el año pasado. Esta es la segunda vez que vengo. Increíble. No había visto un gol en la bombonera. Hoy pude disfrutar tres. Increíble. Me lo guardo para toda la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A ver acá el amigo que me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? De nuevo cuarto, venimos. El primer tiempo medio flojo y el segundo tiempo me gustó un poco más. ¿Una figura, si me tenés que decir? Si tengo que decir, Anselmino. Juega muy bien en el central. Muy bien. Por ser hace mucho que no juega. Muy, muy bien. Vamos, Boca. Vamos, Boca. Aguante, Boca, loco. Dale. Bueno. Ahí. Bien, vamos a seguir por acá. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el partido? Partidazo, partidazo. San Francisco, Córdoba. Barrio La Milca, lo vinimos a ver. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Qué sensación te vas, no? Único. Algo sin palabras, pa. Aguante, Boca. Bueno, ahí pasaba otro hincha. Vamos a seguir. Vení, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz día primero. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el partido? Al principio medio fío, pero después con los cambios bastante mejor. ¿Estás conforme con el regalo que te dio Boca? Sí, bastante. Bastante, bastante. ¿Una figura para vos? Eh, a víncula. Bien, por acá que le estaba dando alguna indicación, para vos también. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste, Boca? Muy flojo el primero, el segundo levantó, cambió la cara Medina, Merentiel. Muy bien. ¿Vos, Juan, qué primera vez? Eh, lo mismo, Pino. La verdad, muy linda. Primera vez que fui a ver a Boca. La verdad, linda. ¿Y cómo es la experiencia? Y es linda. Cada vez que metés un gol, estás ahí y están todos gritando, muriendo, la verdad. ¿Una figura? Si me tenés que decir, ¿alguna? La verdad, sí, te tengo la misma, ad víncula. Venga, jugó muy bien. ¿Puede llegar a ser ídolo, ad víncula? Es ídolo. ¿Ya es? Es ídolo, es ídolo. Bueno, hoy ya estuvo como el capitán. Muchísimas gracias. Bueno, hay fuertes declaraciones. Ad víncula ya es ídolo para este hincha. Seguimos por acá. Amigo, ¿cómo estás, Benny? ¿Qué te pareció el partido? Bueno, podía pasar, se puede fallar, ¿no? Dijo Tuzán. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el partido hoy? Bien, pero el primer tiempo, mal. Dos caras, podríamos decir. Dos equipos diferentes. Sí, sí. Cambió mucho el partido. Merentiel y Medina, sobre todo. Bueno, ya que hablaste de Merentiel y Medina, ¿me decís una figura o un podio de hoy? Bueno, para mí es el número dos. Al Cermino, yo hubiera sido, pero al Cermino nos comemos tres goles en el primer tiempo. Rojo no puede jugar más así en Boca. Rojo no puede jugar así. Y menos el capitán de Boca. Bien, perfecto. ¿Te parece bien que Advincula sea el capitán de ahora en adelante? Por supuesto. Y no tiene que ser el capitán el arquero. No por nada, tengo nada con el chiquito Romero. Pero calculá que un capitán tiene que hablar con el referente. Entonces, si vos tenés el arquero, ya lo predispone... Para mí tiene que ser... No, no, por Advincula. Pero bueno, tiene que ser un jugador. Pero obviamente hoy representa mucho... Bueno, tiene que ser Cavani para mí el campeón, si vamos al caso, ¿no? ¿Y Advincula puede ser ídolo en un futuro? Es que para mí ya es medio ídolo. No, no, paremos, ídolo. Ya es una figura, ya la gente lo quiere. Sí, obviamente porque demostró en la final de la Copa Libertadores de América que es el único que estuvo a la altura. Bueno, recuerda que el rojo se perdió en la final por una imprudencia de él. Bien, muchísimas gracias. ¿Vos? A ver, dale. Digo, la figura Anselmino me encantó todo el partido. Para mí el rojo es un gran jugador ahí. Concuerdo, no concuerdo con mi viejo, pero para mí es un gran jugador que tiene que estar bien físicamente. Si está bien físicamente es un jugador que es el mejor central de Argentina, por lejos. Tiene que jugar siempre, siempre y cuando esté bien. Si está mal, como hoy, no puede jugar. ¿Y el equipo en general, qué te pareció? El primer tiempo un desastre y el segundo, Diego, me encantó. Medina es clave y Merentiel. Y la figura de esos tres, los que te nombren Anselmino, Merentiel y Medina. Bueno, muchísimas gracias. Otro más que piensa que Advíncula ya mínimamente representa algo más para el hincha de Boca. Vamos a seguir, estamos aquí en la puerta de la bombonera. Como decíamos, vení, vení. ¿Qué onda, campeón? Todo bien, todo bien. ¿El partido? Perfecto. ¿Qué adentro, San Lorenzo? Eso, eso es perfecto, lo mismo, lo mismo. ¿Para qué te estás metiendo? Para Cadena Cenice, acá, mirá. Lo van a poder ver después ahí en el canal de YouTube. ¿Tienes un mensaje? Vení, sí, sí. Vengan, vengan, que hay barra. Acá está la barra brava, ¿no? Sí, obvio. A ver, el partido, ¿qué te pareció? No, y la verdad estuvo bastante bueno, pero al principio me caí un poco en el primer tiempo. No me la esperaba que estuviera tan heavy. Claro, claro, sí, sí. Pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y lo re disfrutamos igual. Así que nada. ¿Primera vez? Sí, primera vez, primera vez. ¿Y qué es esa sensación? ¿Cómo lo sentiste? ¿Tres goles en la bomonera contra San Lorenzo? Contame un poco. Fue raro, viste, pero poco a poco se va sobrellevando. Pero nada, aguante boca, ¿no? Obviamente. ¿Y una figura? Eh, Merentiel. Merentiel, Merentiel, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos también, primera vez que venías? No, no, yo vivo acá, cinco cuadras, ¿no? Pero bueno, ellos vinieron, son todos compañeros de la escuela, de Loto Graus, que queda por allá. ¿Y una figura para cerrar el partido? Sí, coincido que también, Merentiel. Bueno, muchísimas gracias. No, nos vemos. Gracias. Bien, bien. Seguimos por aquí en la puerta de la bomonera con la gente que va saliendo después del triunfo. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le parece el partido de hoy? Bien, lo que pasa es que Sarachi está muy flojo. Por más que haya hecho un gol, me pareció un poco flojo. Pero sí, cuando entra el equipo titular, los pasa por arriba. Y San Lorenzo jugó a tirarse al piso, a hacer tiempo, a lo que sabe hacer. Dos goles de penal, lo único que pudieron hacer. Nada más. ¿Una figura del partido? Ya la libero. La figura para mí, bueno, y el uruguayo, ¿qué vamos a hacer? Sí, es él. Aunque haya entrado en el segundo tiempo, es el que tiene que ser, claro. Fue la figura. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí un hincha a la pasada decía, Martínez, dejá de regalar los primeros tiempos. Boca normalmente, en los primeros 45 minutos, se muestra medio frágil y después lo va mejorando. Amigo, vení. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el partido? Estuvo parejo. Pensé que iba a estar más fácil, pero la verdad que no. Estuvo bien. ¿Viste dos bocas? Se podría decir uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Totalmente, totalmente. Ya con la víncula, cuando entraba la víncula, fue otro partido. ¿Para vos es sido la víncula ya? Porque me encontraba con muchos hinchas que ya decían que es mínimamente una figura que representa al hincha de Boca. Sí, la verdad que sí. Es muy querido por la hinchada, la verdad. ¿Y una figura para cerrar? ¿Una figura, un podio? Yo creo que a la víncula, porque cuando entró fue otro partido. Literalmente, 1 a 0, 3 a 1, cuando entró a la víncula, la verdad que hizo demasiado. Bueno, muchísimas gracias. A ver, acá los dos amigos que habían frenado para hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bien, contento con el resultado, evidentemente. La cancha fue una fiesta y el equipo, cuando se hacen los cambios correctamente, funciona. Que eso es importante. ¿Viste dos bocas, se podría decir, uno en el primer tiempo, ya que me hablabas de los cambios? Completamente. El primer Boca no funcionó y el segundo Boca le metió 3 goles, después le metió 4 o 5. Totalmente. ¿Y una figura? A ver, sí. Muy mal planteado el primer tiempo de Boca, era muy raro. Formaban los tres centrales y Sarachi subía solo por una banda, la otra banda descubierta. Muy raro el planteo de Boca en el primer tiempo. Desastroso. Por suerte, como dijo él, los cambios dieron resultado y bueno, nos terminaron dando la victoria. Bueno, la misma pregunta para los dos, arranco por vos. ¿Una figura o mínimamente un podio de hoy? Para mí, la figura del partido fue Medina. Cuando entró a la cancha cambió completamente la mentalidad del equipo, empezó a mandar a los jugadores hacia adelante constantemente. Hubo como otra personalidad, ¿no? Completamente, es fundamental tener un jugador que envía a los jugadores hacia adelante, que represente lo que quiere el hincha adentro de la cancha. Bien, ¿y para vos? La figura para mí, me va a decir termo o vellera, pero para mí fue Merentiel. El loco en Troy cambió, cambió el mediocampo para adelante, cambió todo. Medina también, pero ahí en la ofensiva Merentiel fue clave, igual que Jiménez. No le voy a sacar mérito a Jiménez, pero Merentiel es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por frenar. Bueno, están cantando el cumpleaños acá en un tumulto de personas. La gente está feliz porque Boca ganó, es domingo temprano, se vuelve temprano a la casa. Así que, domingo perfecto. Vamos a ir cerrando con los últimos hinchas. Beni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Amigo, ¿cómo andan los amigos de cadena? Ah, yo te conozco a vos. Catarsis, ¿no? Sí, amigo. Qué grande, ¿cómo estás? Bien, contento. Otro clásico, otra victoria para el técnico. Supo arreglar su mal primer tiempo, que Boca jugó horrible el primer tiempo. Pero el segundo tiempo Boca jugó muy bien y otro clásico adentro. Muy contento. ¿Y una figura, un podio? Hubo el 9, Milton, jugó un gran partido. Va a todas. Después jugó un gran segundo tiempo de Belmonte, después su pésimo primer tiempo, que de 20 pases dio 20 a los contrarios, pero levantó. Y después me gustó mucho al Selmino. Boca dio la cara. Estoy muy contento, la verdad, muy contento como siempre. Bueno, y la última. La última, cuando queda. Advíncula terminó como capitán. ¿Es ídolo o puede llegar a serlo? No, no, ídolo no, no. No, porque había muchos que ya me decían que era ídolo. No, 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 es muy ídolo. Estamos en el club más grande del mundo. Ídolo es Hugo Benjamín Ibarra. Es un jugador muy querido y puede llegar a ser ídolo, sí, pero todavía ídolo no. Bueno, muchísimas gracias. Y que vayan a bancar a la gente de Catarsis también. Y que vayan a la gente de Cadena, que los queremos mucho. Un saludo a Marce y a todos los pibes de Cadena. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que es la mejor manera de cerrar la reacción. Boca ganó. Boca se prende de a poquito en la Liga Profesional. Ahora viene ni más ni menos que la vuelta con Cruzeiro. Boca va con un golcito, pero es ventaja al fin allá a Brasil. Mirá, hay uno que gritaba ahí. Vení, 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 vení. Bueno, no quiso. Gritaba, aguante Cadena, Cenice. No, no quiere, no quiere. Se nos escapó. Pero bueno, cerramos la reacción aquí desde La Bombonera. Suscríbanse, dejen like y sigan apoyando a Cadena, Cenice. Y a Boquita.